...a la conferencia de prensa del Club Atlético Huracán con ustedes el técnico Juan Manuel Lló Rodrigo Erramufe y Eduardo Dos Mínguez damos entonces el comienzo de esta conferencia con la primera pregunta Para Juan Manuel, Nicolás Miriaba, Caballero Lé La sensación, que imagino que amarga ¿Por ahí se apresuró con los cambios un poco con Milano y con Vega? Bueno, lo que buscamos con... más allá que el partido tenemos que haber ganado, hicimos mérito jugamos un buen partido con respecto al anterior con respecto al otro partido como de local lo teníamos controlado buscamos con Matín tener más el balón porque era lo que faltaba y bueno, con Barrales tratar de utilizar la potencia de él pero obviamente nos faltó un poquitito de manejo en el medio campo como para poder terminar de liquidar el partido ¿Otra consulta? ¿Qué tal? Para Rodrigo Patricio Gullón de SpaceSport ¿Cómo te sentiste en tu primer partido oficial en Europa? No, bien, bien La verdad que me sentí bien, sobre todo cómodo pero bueno, nos vamos todos amargados por resultados así que hay que seguir trabajando y pensar en el próximo partido Acá para Domínguez, Guillermo Corbeto Bueno, otra vez te encontraste con el gol ¿Estás volviendo a ser amigo del gol? Bueno, fue una casualidad del partido por acá lo importante no es quién hace el gol sino es que huracán al todavía estamos buscando la variante estamos buscando el equilibrio porque nos estamos dando cuenta que no nos está alcanzando por una cosa, por otra siempre siempre estamos pagando pequeños errores en mi parecer del árbitro que creo que no fue penal porque Guillermo tocó la pelota me dicen que fue así y se ve haciendo lamentablemente estamos pagando el costo de un error muy caro cuando prácticamente no nos habían inquietado en el segundo tiempo un partido prácticamente neutro no hubo muchas emociones en los arcos lo teníamos controlado y lamentablemente no pudimos conseguir los tres puntos y eso nos duele pero hay que ir para adelante levantar la cabeza no nos podemos caer y hay que es ir trabajando porque en estas medidas se va encontrando el equipo a medida que se vaya encontrando el equipo van a empezar los resultados tienen que ser rápidos los resultados pero creo que lo vamos a encontrar Buenas tardes Mateo Gonzalo después de la primera para el Chucholo ¿Qué cosas rescatás del partido y qué cosas crees que el equipo dejó en la ver? Fue un partido bueno el equipo sobre todo el primer tiempo el primer tiempo tuvimos dos situaciones muy claras hicimos un gol manejamos bien el balón es decir hicimos un buen primer tiempo nos faltó enongarlo en el tiempo es decir repetir un poco más en el segundo no nos creó en una situación de gol es decir un contragolpe de una salida de corte en el primer tiempo que no terminó no terminó en nada la jugada pero quedamos un poquito desacoplados otra dos jugadas por perder la pelota en el armado eso fue lo que nos complicó el rival en el primer tiempo y en el segundo tiempo no pateó largo como dijo Eduardo solamente también en una jugada que nosotros en el armado perdimos si el rival nada más no es que si hicimos un partido equilibrado fue un partido por eso te da bronca irte de esta manera y reisteo y me aliño a lo de Eduardo pero no fue no fue y después no sé si el atacante la circula Eduardo cuando va a disputar la pelota entonces y más teniendo cuenta que el partido estaba totalmente tranquilo no había inconveniente era nosotros aceptar el último paso y de pronto terminar de ganar el partido de dos años ¿estaba Juan en el último paso o en el segundo tiempo estando la paz por conseguir los recursos pero inconscientemente el equipo conservó algo más de lo que sí tal vez nos faltó soltar un poquito más los volantes ir a arriesgar un poquito más lo que pasa que en este tipo de situaciones a veces vos querés ganar el partido ¿no? y bueno no arriesgás de la manera que a lo mejor te veías arriesgar pero tampoco el partido estaba muy controlado no nos bordaban por fuera no tiramos todo pelotazo es más nosotros íbamos un poquito a presionar y tanto Barones como Mármol ejercían los pelotazos y Eduardo y Rodrigo permanentemente resolvían la situación entonces por eso estamos estamos tristes pero no vamos a clauditar vamos a seguir insistiendo y buscando la victoria Diego ¿qué tal? Maxi Milano o estás para RadioVestor.com hoy el equipo se fue silbado otra vez ¿cuánto pesa esto en el día a día? pero se fue silbado porque no ganaba si hubiera ganado te ibas aplaudido fíjate vos por 5 minutos y un error del árbitro si no te ibas aplaudiendo entonces ¿cómo explicás eso? donde el rival si el rival hubiera sido como Nueva Chicago que por momentos tuvimos idas y vueltas disputamos el partido fue compartida la posición de pelota el partido con Olimpo bueno pero ahí antes no antes hoy no por eso te vas silbado porque no ganaste y no te vas aplaudido y bueno eso es lo que necesita el grupo ganar para que la gente se vaya tranquilizando y la gente vaya entendiendo identificándose con el grupo eso es lo que necesitamos Daniel Daniel Ariaga para Medio Duracán y Maratón Quemera en el segundo vos hablabas recién de un equipo equilibrado en el segundo que hiciste los cambios casi digamos puesto por puesto equilibrita por figurita ¿no notabas como que estaba haciendo agua en medio campo? no porque el rival no manejó nunca la pelota sino en medio campo hace agua cuando de pronto sufren los centrales los centrales no sufren nunca no es que ponían delanteos permanentemente en el área no tuvieron una situación de gol contra el Nostro Quiero entonces el medio campo no hacía agua tiraba dos pelotazos si tal vez nos faltó un poquitito de mejor manejo y mayor tranquilidad en el control del balón para trasladarla hacia el Bajacaste eso sí pero el rival no me inquietó y la otra que le quería preguntar es si van sacando cuenta de que hoy el Huracán necesita casi un punto y medio por partido para salir de donde estamos si nosotros necesitamos necesitamos sacar tres puntos tres puntos permanentemente encontrar en el desarrollo del tiempo y empezar a hacer cuenta tenés que ir sacando el 50% como mínimo de los puntos que vas a disputar en el final pero bueno eso sí estadístico